En la próxima emisión de Sábado Sin Control. Creo que lo que más voy a extrañar será mi teléfono celular. ¿Cómo me metí en esto? Diez horas seguidas en donde la competencia femenina puede ser terrible. Estas chicas son fuertes, pero también veo que no están muy en forma. Muy bien. Maratón La Última Mujer en Pie. Este sábado de 10 a 20. Por infinito. Maratón La Última Mujer